Hola, mi nombre es Camila, soy estudiante de la licenciatura en terapia ocupacional y desde un punto de vista personal, los aportes que hace esta disciplina a la comunidad son muy importantes y significativos, ya que es una disciplina que nos brinda las herramientas necesarias para poder tener un equilibrio en todas nuestras ocupaciones. Es decir, en actividades básicas de la vida diaria, actividades que hacen referencia a la productividad, al ocio y al tiempo libre. A su vez, es una carrera que brinda un conocimiento bastante holístico, ya que su plan de estudio tiene materias como psicología, anatomía, políticas de salud, materias que hacen referencia a la comunidad, que son muy necesarias porque nuestro campo laboral en un futuro es bastante amplio.